El 17 de mayo de 1997, Loren Kabila se autoproclama presidente del antiguo Zaire. Tras días de combate, sus tropas derrocaban a las de Mobutu, que había liderado el país durante más de tres décadas. Una de las primeras decisiones del gobierno de Kabila fue cambiar el nombre del país por el de República Democrática del Congo. Su llegada se recibió con esperanza y entusiasmo dentro y fuera de un país muy aislado y prácticamente en bancarrota. Pero esas expectativas de apertura duraron poco. Kabila declaró ilegales todos los partidos, cerró periódicos y puso a sus familiares en puestos importantes del gobierno y del ejército. Fue asesinado cuatro años después, en 2001. Al atardecer del pasado sábado, las primeras columnas rebeldes llegaban al centro de Kinshasa. Como Mobutu camino del exilio y su ejército en desbandada, la dictadura se desplomaba ante el empuje de las fuerzas de la alianza dirigida por Loren Kabila. La guerra civil del Zaire había terminado y al cabo de 32 años de despotismo, los destinos del antiguo Congo belga cambiaban de manos. Tres días antes, Kinshasa era una ciudad muerta, paralizada por la huelga general convocada por la oposición democrática contra Mobutu, encabezada por el ex primer ministro Shisekedi. En los barrios populares la gente no se alejaba de sus casas y la presencia militar no valió para que se abrieran los mercados. La caravana oficial de Mobutu cruzaba las calles vacías para acudir a una cita con Kabila, a la que éste no se presentaría. Sabedor de que tenía la victoria militar al alcance de su mano, Kabila se negaba a negociar con su enemigo, limitándose a exigir la capitulación de Kinshasa, mientras la radio anunciaba que las fuerzas rebeldes seguían su implacable avance y se aproximaban a las puertas de la capital. Durante la noche, Kinshasa descansaba asustada, sometida al rigor del toque de queda, temiendo vivir las vísperas de un baño de sangre, porque el gobierno de Mobutu alardeaba de voluntad numantina frente a las tropas de Kabila. Para exhibir su firmeza, los militares invitaron a un grupo de periodistas a un patético desfile nocturno, dirigido por el capitán Kongolo, un hijo de Mobutu al que apodan el Sabán Hussein africano. De la oscuridad surgieron vehículos cargados de soldados y viejos coches blindados, que aparentaban dirigirse al cada vez más cercano frente de combate para reforzar las defensas de la ciudad. Pero no eran más que sombras trágicas de una pesadilla a punto de terminar. Los últimos hombres llamados a morir por Mobutu, que se rebelarían ante tan absurdo destino y arrojarían las armas al oír los primeros tiroteos. El viernes, la prensa local presagiaba un rápido fin de régimen. Sabiendo que la guerra estaba perdida, sus generales pidieron a Mobutu que se retirase, y a media mañana el tirano abandonaba el poder y emprendía la huida. Primero a Gabadolid, en el norte del país, para despedirse del esplendor de su versalles africano, y enseguida hacia el exilio. Entonces, el gobierno pedía al arzobispo Monsenguo, una figura de gran prestigio moral, que intentase una última negociación con los insurgentes. Pero ya era demasiado tarde. La ciudad se debatía entre el miedo y la esperanza. Sintiendo el vacío de poder en Quinsasa, los partidarios de Kabila empezaron a gritar su nombre por las calles, y en algunos barrios se produjeron las primeras explosiones de violencia. Al caer la noche, empezaron a oírse tiroteos. Bajo un frenético vaivén de tropas, Quinsasa se acurrucaba en la miseria común de sus hogares, rezando para sobrevivir a la batalla que se anunciaba. El sábado la capital amanecía desierta, sin dueños políticos ni tropas que la protegieran. El ministro de Defensa había sido asesinado por sus propios oficiales, y el ejército de Mobutu se desvanecía en el aire, mientras las líneas de defensa se desmoronaban sin apenas resistir. Durante la noche, los rebeldes se habían apoderado del aeropuerto, y los centuriones de Mobutu emprendieron una desordenada retirada. Ministros y generales, con sus familias, atravesaban la ciudad a toda velocidad, para cruzar la frontera por el río, al tiempo que las gentes de Quinsasa se echaban a las calles, dispuestas a recibir como libertadores a los hombres de Kabila. La Guardia Civil disparaba al aire, tratando de impedir que el júbilo popular acabase en saqueos. Y las gentes corrían de un lado a otro, con menos miedo que alegría, como si los tiroteos fuesen festivos fuegos artificiales que anunciaran el ansiado cambio de régimen. Pero fatalmente, la algarabía callejera se traducía en muertos, causados tanto por ajustes de cuentas como por balas perdidas, mientras los heridos buscaban en vano algún médico que les atendiese, sin medios de transporte que los llevasen a los hospitales. Nadie quería luchar por una causa perdida. Las fuerzas encargadas de mantener el orden izaban banderas blancas, y los militares soltaban el lastre político de los uniformes, que habían sido un temido símbolo de poder, vistiéndose de civiles ante la vista de todos. Superada la escasa resistencia que habían encontrado, las tropas rebeldes avanzaron a pie hasta adueñarse por completo de la capital. Así, la tan anunciada y temida batalla de Quinsasa, terminaba siendo casi un simple paseo militar. Los soldados de Kabila, algunos muy jóvenes, traían pintado en sus rostros el cansancio de un avance vertiginoso, que les permitió adueñarse del país en poco más de seis meses. Pero respiraban aliviados de dar los últimos pasos de su larga marcha. Habían vencido sin sufrir a penas bajas. El despliegue de las fuerzas insurgentes se prolongó durante dos días. Consolidado su control de los puntos neurálgicos de la capital, los rebeldes se esforzaron en impedir actos de pillaje. Una tarea difícil porque los saqueos son casi una tradición africana. Pero esta vez hubo menos robos de lo que se temía, aunque alcanzaron al propio palacio presidencial y las residencias de los ministros, de donde las turbas se llevaron cuanto pudieron, antes de que las tropas insurgentes lograran salvaguardar los edificios oficiales para los nuevos dueños del poder. Por lo general, el odio popular hacia Mobutu se limitaba a la destrucción de símbolos políticos. Sin embargo, en varios barrios, la violencia fue inevitable. La población apresó a algunos policías y militares de la dictadura que fueron humillados, apaleados hasta la muerte e incluso quemados en las calles. El lunes se recogían los últimos cuerpos con tiros en la cabeza que evidenciaban ejecuciones sumarias. En el Hospital General, la estampa trágica del depósito de cadáveres mostraba la cara amarga de la victoria. Menos de 200 muertos fue el precio del asalto militar a una urbe de 5 millones de habitantes. Instaladas finalmente en los cuarteles que abandonaron sus enemigos, las tropas de Kabila descansaban entre montones de chatarra militar. En los patios, los vencedores de la última guerra del Congo improvisaban una colada con sus uniformes, compadreaban mientras se fumaban unos canutos o simplemente se rendían a la fatiga, acariciando el sueño de volver a sus hogares en las lejanas aldeas que hace meses dejaron atrás. Entre tanto, los militares de la dictadura continuaban saliendo de sus escondrijos para rendirse. La mayoría no llegaron a combatir, ya que al ver huir a sus superiores, abandonaron sus puestos y se fueron a sus casas. Vestidos de paisano y con los brazos en alto, algunos empuñando todavía las armas que no fueron capaces de utilizar, se presentaban en los campamentos rebeldes varios días después de la caída de Kinshasa, soportando el abucheo de la población que acudía a presenciar el bochornoso espectáculo. Después, soldados y oficiales de Mobutu se confundían en largas colas, esperando de los vencedores clemencia y permiso para circular en libertad. Nada más entrar en Kinshasa, los dirigentes de la Alianza de Fuerzas, presidida por Kabila, anunciaron la inminente formación de un gobierno de salvación nacional y prometieron que el nuevo Congo tendría una asamblea constituyente en el plazo de dos meses. Entonces comenzaba una durísima batalla política con los partidos que se enfrentaron a la dictadura, como el del ex primer ministro, Sisekedi, y que ahora tratan de poner límites al poder de Kabila, exigiéndole garantías democráticas. Loren Kabila llegaba en avión a Kinshasa al anochecer del martes desde la lejana Lumumbashi, pero no hizo la entrada triunfal que la ciudad deseaba. Mantuvo en secreto la hora de su aterrizaje y sólo unos centenares de personas pudieron vitorear fugazmente el paso de su comitiva. Autoproclamado presidente de la nueva República Democrática del Congo por la fuerza de las armas, Kabila es todavía una gran incógnita política. Muchos recelan que la guerra haya servido para cambiar a un dictador por otro. Pero la inmensa mayoría de los congoleños piensan que nada ni nadie puede ser peor que el régimen de Mobutu. Ansiaban un cambio político radical que se ha encarnado en las fuerzas rebeldes. Estos soldados disciplinados, cansados, mal equipados y victoriosos, aclamados en las calles de Kinshasa, no son más que el clavo ardiendo al que se aferran las ilusiones de un pueblo castigado por 32 años de tiranía. ¡Combor! ¡Líberle! ¡Combor! ¡Líberle! ¡Combor! ¡Líberle! ¡Combor! ¡Líberle! ¡Combor! ¡Combor! ¡Líberle! ¡Combor! ¡Líberle!